J-J-J-R Films J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J Lo tengo rojo, es el coño y la cubana Ando con un licor te pagando con todos los panas Pásame la tana, tontana, tontanatana Vente, pásame la tana que te la quedo vacía Te pide que te llevo, por eso no come más Macallejo, sígueme La menor es chivirica, quiere que la ponga en voz Y que le suba la faldita Ya que tú no sabes que Wander aquí le explica Que si te pones de fe que yo te rompo tu cosita Por ahí tengo una malita que no quiere nada conmigo Pero cuando yo me pegue yo no quiero nada contigo Y es que tú no sabes que te negro tu castigo Que cuando tenga mi cuento yo te dejo no lo olvido Y que la lleve pa' mi carta y nunca la deje sola Que yo soy su bandido, que es que ella es mi trola Como nos andamos en esta le rompemos la cosola Me dijo donde viví, yo le dije Oye ahora pa' callejo, sígueme Vendo blava por acá pa' callejo, sígueme Vendo blava por acá 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 vendo blava por Yon, 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 Yon. Kill Black I'm a la madre mía. Uy ¿Cuál es esta? Con el 3 de la vaina chiquito produciendo. Tu estás durísimo esta vaina, tú estás pegando... José, dile ay o tú. Red 3.27 José Gen. Ay Willy El Gaby.